...por el final, podemos hablar de lo bueno o malo que ha tenido el partido, pero es un subidón. Sí, una de las cosas buenas que tiene el fútbol. Siempre hablamos que el fútbol te quita, te da, pero hoy nos da una alegría inmensa. Creo que al gran trabajo del equipo, a la valentía del equipo, al querer ir a ganar el partido y al final, en esa última jugada lo hemos conseguido. Yo creo que es un día muy feliz, de ahí la alegría de todos, pero cuando hemos entrado al vestuario, os lo he dicho, queda mucho por delante. Está bien festejarlo, alegrarnos con nuestra gente, romper en una malísima racha en este campo, contra un rival que nos ha puesto las cosas muy difíciles y nos vamos muy contentos, orgullosos y a disfrutar. Que muchas veces en esta vida, alegrías como esta, llegan pocas. ¿Te gusta más que haya sido ante tanta gente? Sí. ¿Lo habéis celebrado muchísimo rato? Sí, porque el otro día se nos quedó un sabor malo, después de hacer un buen partido. Y esa última jugada, el empate, el perder esos dos puntos, pues teníamos muchas ganas. Hoy nuestra gente nos ha vuelto a llevar en volandas. Nosotros jugamos por la gente y nosotros nos sentimos orgullosos de representar a tanta gente de Ponferrada, del Bierzo y que hoy puedan disfrutar de lo que hemos hecho en el campo. Para nosotros es un orgullo y seguiremos intentando que sea así. Porque habéis acabado atacando una segunda parte muy complicada, porque Lugo también quería ganar un partido. Es ilustrativo, porque la de Bolívar ha tenido los últimos 10 minutos atacando. Sí, vuelvo a repetir, queríamos ganar. El Lugo ha tenido sus opciones después del empate. Ha tenido una buena jugada, que ha habido un par de rechaces ahí para que hubieran metido. Ya estábamos volcados, habíamos hecho los cambios para ir para arriba. Y bueno, pues sabíamos que nos podían pillar en alguna, porque una de sus fortalezas es salir a la contra con Chris. El juego aéreo con todos los jugadores que tienen, lo hablábamos en la previa, que van muy bien de cabeza. El gol nos lo han hecho en una estrategia, pero nosotros queríamos ganar. Y hemos ido, hemos ido, hemos ido y al final lo hemos conseguido. Tiene el punto muy claro, que saca primero a mí y después a mí. En el área del Perú también ha habido un penalti, parece claro que no ha solicitado solo el público. Bueno, ahora nos vamos contentos porque hemos ganado. Para mí en directo es penalti. Es penalti. Lo vemos en repetición y la gente nos dice que es penalti. No entiendo cómo con una herramienta como el VAR no se puede pitar ese penalti. Venimos de la semana pasada de una jugada dudosa, que yo en la rueda de prensa dije para mí era penalti, porque mi jugador llega un poco tarde, toca levemente, como ha pasado hoy. Porque la excusa de los árbitros es eso, que dicen que es muy leve. Muy leve y cómo sabemos si es leve, si es fuerte dentro del área. Si hay contacto, debe ser penalti. Si el árbitro se equivoca, hay otro árbitro en el VAR que le tiene que corregir. Si el árbitro de VAR le dice que hay contacto y aunque el árbitro diga que es leve, por lo menos tiene que ir a ver la jugada. Bajo mi punto de vista igual estoy equivocado. Pero si el árbitro del VAR le dice que hay contacto, creo que debe verla. Y si luego la ve y él cree que sigue siendo muy leve y que no es para pitar penalti, que no se pite, pero creo que debe ir a verla.